Un fin de semana largo con muchísima gente y realmente, bueno, lo que uno está satisfecho, bueno, nosotros felices porque es como que con los deberes cumplidos, ¿no? Realmente los saltos están muy bien, muy bien, quiero decir, con la cantidad de agua que realmente en este momento está cayendo y, bueno, como bien vos decís, ¿cierto? Se encuentran con todo esto y es como que ellos se van satisfechos porque encuentran lo que vinieron a buscar. Superamos las 10.500 personas que ingresaron al parque, todas ellas pudieron hacer todos los recorridos, que eso es muy importante, es muy importante sobre todo para nosotros por la parte operativa. De viernes a martes, ambos días inclusive, habrá un piso de 30.000 personas, que es un muy buen número y que realmente es bastante parecido a lo del año pasado. Es un muy buen fin de semana largo, es cierto, pero bueno, uno trabaja para que precisamente cada vez llegue más gente al parque y obviamente nosotros desde nuestra oposición, brindarle la mejor calidad de los servicios. Vimos que la parte argentina es más bela que la parte brasileña. Los servicios, las informaciones están bien localizadas, los trabajadores del parque están siempre a ayudar, solo creo que es bueno. La verdad es que es muy lindo, estamos haciendo ahora ya el circuito superior, a modo de preferencia me gustó más el inferior porque se aprecia de otra manera, pero estamos concluyendo esta segunda parte muy bien. Me parece que está súper preparado como va el turismo, la verdad que da gusto venir, hay mucha comodidad tanto para la gente mayor como para jóvenes, niños, así que la verdad es excelente. Primera vez que venimos, muy lindo lugar, hermoso, muy bien atendido. Únicamente conocíamos en fotos o a través de las postales, pero hoy, gracias a Dios, se hizo realidad el sueño. Le recomendamos a toda la gente que no conocen, por favor que se acerquen, que no se va a arrepentir. Muy lindo, muy lindo. Esa para recomendar porque en sí la organización que tienen acá, el complejo es hermoso, te da el lugar como para que te organices, para que tomes tu tiempo, así que es digno de recomendar y espectacular. Muy lindo lugar, paisaje hermoso, tengo 54 años y siempre quise conocerlo, recién ahora me di la oportunidad de conocerlo.